Por la cual la Dirección Nacional Liberal otorga aval para el candidato a la gobernación de Santander. Ese jueves en Bucaramanga los directivos del Partido Liberal en Colombia oficializaron mediante resolución expedida por la Dirección Nacional del Partido el aval al candidato a la gobernación de Santander, Didier Tavera Amado. El evento contó con la presencia de los senadores Horacio Serpa Uribe, Jaime Durán Barrera, el representante Edgar Gómez Román, ex gobernadores, ex alcaldes, entre otros líderes. Aunque Didier Tavera en las elecciones del 2007 perdió contra Horacio Serpa en La Puja por el primer cargo del departamento, en esta ocasión salió de Opción Ciudadana y llegó a las Toldas Rojas apadrinado por Horacio Serpa. Precisamente fue él quien le dio el primer espaldarazo público a su aspiración varios meses antes de que iniciara la campaña. Les quiero contar queridas amigas y queridos amigos que la Dirección Nacional Liberal nos ha encargado a la representación en el Congreso del Partido Liberal, a Miguel Ángel, a Edgar, a Jaime, al señor veedor del partido, el doctor Rodrigo, al señor secretario general, al doctor Héctor Espinosa, el cometido de entregarle a Didier Tavera el aval del partido liberal para que represente a nuestra colectividad en la lucha por la gobernación de Santander. Miren queridas compañeras y queridos compañeros, hacía mucho rato que no advertíamos en Santander, casi que no se ve tampoco en Colombia nunca, que este aval no es consecuencia de una expresión partidista únicamente, sino de un clamor general de la gente de Santander. A diferencia del 2007 para este 2015, Horacio Serpa, Jaime Durán, Didier Tavera y hasta las corrientes de Opción Ciudadana, liderada por Luis Alberto Gil, irán unidos para competir contra la candidatura de Carlos Fernando Sánchez, alpadrinado por Hugo Aguilar y de Holger Díaz, quien está siendo respaldado por el círculo del gobernador de Santander, Richard Aguilar. También el grupo de Didier Tavera está buscando el respaldo de Cambio Radical en Santander. Vengo porque quiero que me abracen sus banderas, que son las mías, y que con ese abrazo invitarlos a que alcemos unidos muy alto como Santander lo espera. Vengo para decir que acepto el orgullo de asumir la candidatura liberal a la gobernación de Santander. He aprendido y sigo aprendiendo que hoy le inculco a mis hijos como la importancia de saber trabajar en equipo, el convencimiento de que la voz del pueblo es la voz de Dios, la necesidad de entregarse sin descanso a las causas comunes, la resistencia para emprender caminos que no siempre son comprendidos por todos y el valor para enfrentar los retos del poder. Gracias a Dios y a mi trabajo, he podido cosechar éxitos importantes en mi vida como empresario privado. Estos mismos me han dado la independencia para trasegar en política, con los valores que la vida me ha enseñado, que son los mismos valores que aprendí de mi querida abuela madre, doña Zoraida, que me acompaña en la noche de hoy.